Te invitamos a la segunda Expo Estar Saludable en Monterrey, Nuevo León, en donde podrás encontrar alternativas para el cuidado de la salud, masajes, quiroprácticos, spa, naturismo, conferencias de negocios, agricultura orgánica, asesorías cerbolares gratuitas y mucho más. Te esperamos los días 17 y 18 de enero del 2015, de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche en Cintermex, ubicado en la vida fundidora número 501, Colonia Urrera, de Reino, Nuevo León. Entrada libre, asiste y cuida tu salud naturalmente. ¡Gracias!